Esta ensalada de col y zanahoria que vamos a preparar lleva un tiempo de reposo de 2 horas y se conserva perfectamente en el frigorífico durante 2 o 3 días, lo que la hace perfecta para cuando tienes invitados. Es una guarnición ideal para estas fiestas navideñas porque la puedes tener preparada desde el día anterior. Pero además se van a sorprender de lo sencilla que es de hacer. Vamos a rallar esta col y esta zanahoria y la vamos a poner en una fuente. Aquí tenemos la col y aquí la zanahoria. Ahora vamos a cortar en cuadraditos pequeñitos media cebolla como esta y la añadimos a lo anterior. El aliño es muy fácil de preparar, ya lo verán, 200 ml de agua a los cuales le añadiremos 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de sal fina, 1 cucharada de comino, puede ser molido o en grano, pimienta negra molida, añádanla al gusto pero lleva bastante, 2 cucharadas de vinagre, 4 cucharadas de aceite, en este caso estoy utilizando aceite de oliva virgen extra, pero pueden utilizar la que habitualmente tengan en casa. Removemos todo muy bien hasta que quede bien mezclado. Y se lo agregamos a nuestra ensalada. Con ayuda de 2 cucharas vamos a mezclar muy bien todo, que todo quede impregnado por este delicioso aliño. Aquí ya lo tengo todo bien revuelto y ven como ya va soltando la col su jugo, se lo voy a mostrar. Esto es parte del aliño y parte del jugo que va soltando la col cuando la vamos moviendo. Ahora lo que vamos a hacer es taparla con papel film y la vamos a poner en la nevera al menos 2 horas. Es el tiempo que hace falta para que la col siga soltando su jugo y se quede blandita. Pasadas estas 2 horas sacamos nuestra ensalada del frigorífico, retiramos el papel film y ahora les voy a mostrar la magia que ha ocurrido. Miren cuánto jugo ha creado el reposo de la ensalada. Esto, esta salsita, este aliño es una verdadera delicia, una locura. Y lo mejor es que esta ensalada aguanta en la nevera perfectamente 2 o 3 días. O sea, la convierte en la ensalada ideal para las fiestas navideñas. La hacemos el día antes y la disfrutamos el día de navidad, el día de año nuevo, sin problema ninguno. Más sabrosa todavía que el día anterior y con muy poco trabajo. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta. Se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta. Chao.